En medio a mis colores, ay, pintando esta bombina, ay, cuando la musa vía, ay, me di atormentar, ay, 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 cuando la musa vía, ay, cuando la musa vía, me di atormentar, ay, cuando la musa vía, ay, cuando la musa vía, ay, cuando la musa vía, ay, piro lo que se mató, ay, cuando la musa vía, ay, cuando la musa vía, ay, cuando la musa vía, me di atormentar, ay, cuando la musa vía, ay, cuando la musa vía, ay, cuando la musa vía, No, 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 no. No, 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 no.